Pablix. Mati. Novedades del pitch de verga. ¿Qué pasó? Ganamos. ¿Te lo dije? No te lo dije. Sí, señor. Claro que sí. Muy bien. Somos la agencia de verga. ¿Te parece poco? Traigo dos cafés y te cuento bien. Estamos felices. Para nosotros es un desafío muy importante hacer un comercial de verga y que lo vea todo el mundo realmente nos estimula y nos ilusiona. Estamos felices, ¿sí? Amor, ¿qué pasa? No, me clavaron. Me acaban de dar verga. Y se labura fuerte, sí. Se labura duro eso. Está de mucho ida y vuelta. Y ahí cortamos a placa y sobreimprime. Verga va, verga viene. ¿Cómo lo ven? ¿Qué decís? Dale dos. A mí me gusta. Me parece que están bien. La tres por ahí es la que más me gusta. A nosotros también. Me parece que es pegadora. Tiene fuerza. Lo siento por ahí que no es tan de verga. Pero también tiene sus satisfacciones, ¿viste? Porque de repente vas a un asado y te encontrás con un montón de gente que está hablando del comercial de verga que te mandaste y... Eso es impagable. La de Ricky Martin está buena. Ahora no sé si no se come la marca. ¿Se come la marca? La agencia bien. La agencia bien. Estamos contentos. Vamos a ir por la línea dos al final. La pauta de verga, ¿quién la tiene, chicos? Yo. A ver, ¿me mostrás? Quizá nos quedamos con ganas de encontrar la cara de verga para esta campaña, pero seguramente más adelante la vamos a encontrar. Están bien los pibes. Andan bien. ¿Chupetes de verga? Bien. Verga al aire, ¿cuánto tiempo? Son dos semanas hasta el invierno. Pablo. ¿Qué haces? Te llamo por esos guiones de verga que me mandaste. Es un proyecto interesante, Silvia. El desafío es que es una película para filmar en tres jornadas, pero el presupuesto de verga da para una. Así que, bueno, vamos a ver cómo lo metemos. Bueno. Este es el trabajo que han realizado acá los chicos. Nosotros, la verdad, estamos muy contentos. No sé qué les parece a ustedes. Yo compro. A mí me gusta. Me parece que continúa la línea de comunicación de verga que venimos teniendo. Queríamos eso. Yo estoy bien. ¿Qué te pasa, Marco? Muy bueno. Lo único que para que se termine de entender que es bien de verga yo le pondría un loguito chiquitito durante todo el comercial. ¿En dónde, perdón? Arriba. ¿Un loguito? Chiquito. Ahí, tipo arriba. Master, ¿podés ponerlo ahí? Chiquitín, arriba. Hacer un comercial de verga es fácil. Uno que gale el lápiz de platino, no. ¿Probamos el loguito, Aldo? Chiquito. Gracias. Probamos. Vemos qué nos pasa. Tenemos tiempo.